La tarde-noche de ayer domingo, fuertes lluvias se registraron en el país, principalmente en la zona central de San Salvador, también en algunos municipios de Morazán, leves chubascos de lluvias, pero no se registraron emergencias por atender, en comparación a sectores de la capital, así lo aseguró el gobernador David Sorto. Sí, de hecho, el día de ayer hemos tenido lluvias de manera escalonada a nivel nacional, más que todo en el departamento de Morazán, en la zona norte, sí se tuvo lluvia leve, no fue una lluvia fuerte. Sí hemos tenido precipitaciones muy fuertes en la zona paracentral, específicamente en el departamento de San Salvador, donde ha habido afectaciones bastante grandes, pero en lo que es Morazán fue una lluvia muy leve, muy débil, no causó ningún problema, al contrario, lo que nosotros conocemos en nuestra zona es que después de una lluvia, y en el mes de abril y a estas fechas, pues genera más ambiente caluroso. El cambio climático es uno de los principales temas en la actualidad, ya que está afectando a la población por las fuertes temperaturas. Sin embargo, no se descarta que esto se deba al calentamiento de la atmósfera, por la cantidad de incendios que se generan día a día, tanto en el país como a nivel mundial. Recuerden que el tema, o mejor bien dicho, recordar que el tema de los incendios, de alguna manera, impacta directamente en la atmósfera, en el ambiente, en el tema climático. Aunque en el departamento de Morazán, y específicamente en la zona norte, no hemos tenido esa cantidad de incendios como en otros años, pero, recuérdese que el tema climático es global, o sea, no es solo específicamente en el país, sino en una franja del planeta, sino que es global. Entonces, en la medida que el planeta va sufriendo, experimentando daño, no solo por el tema de incendios, sino otro tipo de contaminación, lógicamente la temperatura va a ir aumentando. Esto tiene que ver también con otros fenómetros atmosféricos, que, como lo dice bien el Ministerio del Medio Ambiente, o los actores que leen o describen el clima a nivel del mundo, pues vamos a ir teniendo diferentes comportamientos. Sorto agregó que, para los próximos días, según el sistema meteorológico, se esperan fuertes temperaturas en el país. Sí, de hecho, aparecía alguna información preliminar algunos días anteriores, donde se espera incluso que tengamos problemas de una posible tormenta solar. Claro, eso nosotros no lo presenciamos, no lo vemos a simple vista, pero eso se refleja en la cuestión de la temperatura a nivel del mundo, y en nuestro país no hay la excepción. Y recordemos también que las altas temperaturas en esta época del año, y específicamente en esta franja que tenemos ya del mes, cuando se aproxima la época lluviosa, siempre ha sido así, muy cálido, muy caluroso, y lógicamente cuando empieza a verse este tema de que ya vamos a entrar a la estación lluviosa, siempre el clima es muy sofocante. Por otra parte, es importante hacer mención que para este año, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han previsto el fenómeno del niño, por lo que esto viene a afectar tanto al sector ganadero como a los agricultores. Con imágenes de Johnny Wilson García, este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemas.